Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan demostró que es un hombre perfecto. Halil Ibrahim Sayan mostró una excelente actuación cocinando en un programa de televisión en el que participó. La creatividad y las habilidades culinarias de Halil Ibrahim Sayan fascinaron al público. Halil Ibrahim Sayan, que participó con los chefs en el programa de televisión, impresionó a todos con sus habilidades en la cocina. Este momento, que se convirtió en una fiesta de sabor, demostró el talento de Halil Ibrahim Sayan no solo en el escenario sino también en la cocina. Halil Ibrahim Sayan mantuvo al público pegado a la pantalla con su energía, y su cara sonriente desde el principio hasta el final del programa. Su amabilidad y profesionalismo en el proceso de cocción lo convirtieron no solo en un actor sino también en un gran nombre en la cocina. Halil Ibrahim Sayan, que asumió la maestría de un chef con la comida que preparó, demostró su valía ante el público aplicando meticulosamente cada paso de la receta. Su deliciosa y estética presentación impresionó a los asistentes. Las reacciones positivas a la comida preparada por Halil Ibrahim Sayan en la sección de degustación al final del programa demostraron que la perfección se puede lograr no solo en el escenario sino también en la cocina. El chef elogió el sabor de la comida y felicitó a Halil Ibrahim Sayan. Esta excelente actuación demostró una vez más que Halil Ibrahim Sayan tiene una variedad de talentos más allá de su carrera como actor. Las conversaciones que comenzaron en las redes sociales después del programa expresaron su admiración por las habilidades culinarias de Halil Ibrahim Sayan. El éxito de Halil Ibrahim Sayan en la cocina impresionó aún más a sus fans y aumentó su amor por él. Este delicioso momento se convirtió en un recuerdo inolvidable que asombró al público al mostrar una amplia gama de talentos de Halil Ibrahim Sayan. Creo que Halil demostró que es un gran hombre con este programa. Demostró una vez más que tiene talento en todos los temas. Slash se morirá por volver a estar con él. Es un hombre que es capaz de todo, es como un milagro. Lo felicito desde aquí. ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus comentarios conmigo. Adiós.